¡Suscríbete! Hasta cinco equipos con posibilidades, dos de ellos ya están matemáticamente clasificados, de luchar por el ascenso. El Ceuta sigue quinto después de vencer ayer al Atlético Baleares, no sin dificultades, pero es que además ha ampliado su ventaja con respecto a sus más inmediatos perseguidores, sus más directos rivales. El equipo ceutí que ha dejado a cuatro al Recre de Huelva por detrás y a cinco al Real Murcia, al que precisamente va a visitar este próximo domingo. En tercera división, su filial, el Ceuta B, también conserva la quinta plaza de la clasificación después de reaccionar y ganar en La Palma, después de haber perdido el partido anterior en casa. También va a estar ya confirmado en un playoff de ascenso, el ceutí tres años después va a luchar por subir a la máxima categoría del fútbol sala nacional. Venció a Loparrulo y ya, con dos partidos todavía por delante, ha conseguido la clasificación matemática el equipo unionista. El caballa de Waterpolo también va a pelear por el ascenso a la división de honor masculina, después de ganar su partido ante el Premiá y beneficiarse de la derrota del equipo que podía quitarle esa posición de playoff de ascenso. Así que también, a falta de una jornada, clasificado ya el caballa. Y luego, volviendo al fútbol sala, ahora femenino, tenemos también al Camoens, metido ya en la cuarta posición, metido en la tercera. Ha llegado a escalar incluso una posición para luchar por el ascenso también a la máxima categoría del fútbol sala femenino. Ya les digo, deporte ceutí de moda. Están los resultados funcionando de qué forma esta temporada para muchos de nuestros equipos. Otros están luchando por otros objetivos, también en algún caso por eludir el descenso como los conjuntos de fútbol juvenil. Pero se nos presenta un final de temporada trepidante y parece que muy largo. Arranca ya, Club Deportivo. Estos son hoy los titulares. La agrupación deportiva Ceuta sigue con su racha y no desaprovecha la oportunidad de agrandar su ventaja con respecto a sus perseguidores con una sufrida victoria por 2-1 ante el Atlético Baleares, que con la derrota en el Murube certifica su descenso matemático. Los blancos no lo tienen fácil, pero acaban ganando de penalti en el minuto 91 y se afianzan en el playoff. La Unión África Ceutí se impone al Oparrulo Ferrol por 4-2 en un intenso duelo y se halla matemáticamente su presencia en el playoff de ascenso primera división a falta de dos jornadas para que acabe la liga regular. Los blanquinegros escalan además a la cuarta posición. El filial del Ceuta se repone de la derrota de la jornada anterior y vence en La Palma por 1-2, con lo que se mantiene en el quinto puesto, es decir, en zona de playoff de ascenso a segunda federación a falta de cuatro jornadas para que acabe la liga. Dos goles de Sergio Rivera les da el triunfo a los ceutíes. Vamos ya con el marcador de la jornada, con los resultados de este pasado fin de semana, con todas esas emociones que, como les decía, nos quedan por delante. En la primera federación de fútbol, comenzamos con ese Ceuta 2 Atlético Baleares 1. En la tercera federación, el filial del Ceuta que vencía, está mal ese resultado, La Palma 1, Ceuta 2. En la división de honor juvenil, Seneca 2, Sporting Atlético 1. En la Liga Nacional Juvenil, San Roque Balompié 2, Polillas 0. Vamos ya con el fútbol sala, tampoco es correcto ese resultado. Ceutí 4, Parrulo Ferrol 2, en la segunda división. En división de honor juvenil de fútbol sala, Deportivo Ceutí 4, Sporting Almería 3 y Elegido Futsal 1, Puerto 7. En la segunda femenina de fútbol sala, Ceuta Femenino 3, La Algaida 2, Chilo Eches 2, Camoens 3. En Balomano, división de honor plata femenina, UCAM Murcia 25, Estudiantes 24. Ya la última jornada de la competición, con el Estudiantes que estaba salvado y estuvo a punto de puntuar también en ese encuentro que perdió a falta de 5 segundos. Y en la primera división masculina de Waterpolo, como les decía, premia 9, caballa 11. Ya clasificado matemáticamente el caballa para el playoff de ascenso a división de honor, a la máxima categoría. Todavía queda un partido en esta competición. También, como les he dicho, clasificado ya matemáticamente el Ceutí de fútbol sala para el playoff de ascenso a primera. Estará con nosotros aquí en unos minutos en Club Deportivo Anuar Maimón, el capitán del conjunto, uno de los capitanes del conjunto unionista. Y más buenas noticias que nos ha dejado el fin de semana. En karate tenemos una subcampeona de la Liga Nacional de Veteranos, Cristina Moreno, del Club Sepay, que conquistaba esa medalla de plata. Además, el nadador del caballa, Alejandro López Galán, batía el récord de Ceuta que ostentaba Antonio Pérez Cospedal desde el 23 de abril de hace 60 años, cuando estaba preparándose para los Juegos Olímpicos de Tokio de aquel año, aquellos Juegos de 1960. Pues ese mismo año establecía Pérez Cospedal, uno de los olímpicos ceutíes, el récord de 400 libres con una marca de 4'37'80. Y 60 años más tarde, Alejandro López, con tan solo 13 años, este nadador del Club Natación Caballa, ha conseguido pulverizar esa marca y establecer un nuevo récord absoluto de Ceuta con 4'32'32'. Pues nuestra enhorabuena para él y para otros nadadores del caballa que también han conseguido otros récords, en este caso récords de Ceuta no de categoría absoluta, pero que han estado todos a un gran nivel en Alcalá de Guadaira, en un control nacional donde se ha batido esa marca, se ha pulverizado esa marca que tenía nada menos que Pérez Cospedal desde hacía 60 años. Y también tenemos muy buenas noticias en gimnasia rítmica con Alejandra Heredia, juvenil, que ha conseguido el bronce en el Campeonato de Andalucía. Esta chica del equipo de gimnasia rítmica, del equipo de competición de la Federación de Gimnasia de Ceuta y en categoría Benjamín, también Carla Lacasa, ha logrado la medalla de oro en la fase del Campeonato de Andalucía, de esta modalidad deportiva, de gimnasia rítmica, también en Chiclana y también para ella nuestra, o para ellas dos, nuestra enhorabuena. Y también para el papá de Carla, que es nuestro compañero Ricardo, Ricardo Lacasa, que estaba muy orgulloso por la medalla conseguida por su hija esta mañana aquí en Radio Televisión Ceuta. Pues enhorabuena para todos estos deportistas ceutíes, también para el hermano de Anuar, para Hansa Maimón, que ya digo, Anuar va a estar con nosotros dentro de un rato aquí en Club Deportivo, porque él ha vuelto a conseguir, en este caso Hansa, con la selección de Marruecos. Ya saben que sus abuelos nacieron en el vecino país y él puede jugar con Marruecos y no era la primera vez que lo hacía, pues ha vuelto a conseguir el título de campeón de la Copa de África, Hansa Maimón con Marruecos. Es la segunda vez, ya logró ese mismo título en 2020. Y otra buena noticia, muy buena, es que va a ir al Mundial que se va a celebrar este mismo año, el Mundial de Fútbol Sala, representando, como decimos, al equipo de Marruecos. Pues otro deportista caballa que ha cosechado un nuevo éxito este fin de semana, cargado de buenas noticias, como la victoria ayer a mediodía del Ceuta ante el Atlético Baleares. Un equipo que venía al Murube, aparentemente desahuciado, la verdad es que lo tenía complicadísimo para seguir con vida, faltando seis partidos, contando el de ayer, el equipo Mallorquín, porque estaba a una distancia de 12 puntos de la permanencia en la categoría, pero su única esperanza pasaba por ganar el partido en el Ceudo Ceuti. Ya con los resultados que se habían dado, la victoria del Sanluqueño, sabía que sí perdía, era equipo de segunda federación. Se consumó el descenso porque ganó el Ceuta, pero bien que le costó al equipo ceutí superar a este rival, teóricamente débil, pero que también avisaba el entrenador José Juan Romero durante la semana que venía de hacer muy buenos partidos fuera, de haber, por ejemplo, arrancado empates en Alcoy y en Huelva contra el Recreativo. Así que estaban avisados los jugadores del Ceuta, pese a ello opuso mucha resistencia con su defensa en bloque bajo. El equipo Mallorquín desde el principio del partido, el Ceuta se adelantó, empató cuando ya nadie lo esperaba el Atlético Baleares, faltando diez minutos y menos mal que de penalti Lolo González conseguía el gol de la victoria en el minuto 91, lo que hacía estallar de júbilo a los muchos aficionados que de nuevo más de 5.000 se dieron cita en el Murube. Otra fiesta futbolística, otra gran alegría porque el Ceuta mantiene una semana más su quinto puesto en la clasificación, logra una segunda victoria consecutiva en casa, lleva unos números espectaculares en las últimas jornadas, en las últimas ocho jornadas, siete victorias, un empate, 22 de 24 puntos para el equipo ceutí que va por todas, que va directamente hacia ese playoff porque además se favorecía también de la derrota del Recre precisamente ante el Atlético Sanluqueño y del empate del Murcia en el campo del Málaga con lo que ya saca cuatro puntos al Recre que es el sexto y cinco al Murcia que es el séptimo y es su próximo rival, partidazo, el próximo domingo, cinco de la tarde en la nueva condomina entre el conjunto Pimentonero que se la juega definitivamente en ese partido ante el Ceuta y el Ceuta que va con un colchón de puntos, ya digo, cuatro y cinco que se podría permitir hasta el lujo de perder ese partido, aunque evidentemente no va a ir a eso el Ceuta, sino todo lo contrario, a ganarlo y a intentar dejar medio sentenciado su pase al playoff. Está con nosotros esta noche aquí en Club Deportivo, uno de los protagonistas del Ceuta, uno de los jugadores que se ha hecho con la titularidad en las últimas jornadas a pesar de su juventud. Jota López, muy buenas noches. Muy buenas. Enhorabuena Jota porque el momento que se está viviendo, yo no sé si tú te lo esperabas, pero es espectacular. Bueno, nadie en las Quirnellas al principio de temporada, nadie contaba con el Ceuta a este punto que estuviese clasificado tan arriba, pero sí es verdad que se han hecho las cosas bien y estamos donde nos merecemos. Bueno, un partido que ante el Baleares sabíamos que podía tener trampa y la tenía. Sí, por supuesto, nadie te regala nada en esta categoría. Un equipo bien plantado abajo, con el que su única bala pasaba por ganarnos aquí en el Murube y nosotros teníamos que cumplir y era un partido a priori fácil, pero no nos podíamos confiar. Típico partido en el que esperábamos que el equipo de Jaume Muth se iba a meter atrás, así fue. Bueno, quizá a partir del Ecuador de la primera parte porque intentaron salir algo en los primeros minutos del partido. Ya hubo un momento en el que el dominio era absoluto por parte del Ceuta, ellos prácticamente en su área defendiendo. No llegó el gol en la primera parte, se hizo lo más difícil en la segunda, que era abrir la lata y ya eso obligaba al Atlético Baleares a abrirse en busca del único resultado que le valía. Pero nos llegó ese mazazo en forma de empate a falta de diez minutos que parecía que pinchaba el Ceuta en ese partido y desaprovechaba la oportunidad de distanciarse de los perseguidores. Bueno, los que estábamos desde dentro la sensación no era esa porque al final tenemos una dinámica que es muy buena y sabemos que nos podemos sobreponer a cualquier palo, a cualquier obstáculo que se nos ponga en el camino y si nos meten un gol nosotros tenemos que pensar en seguir remando, qué dato había partido, había tiempo de llevar un buen resultado y de ganar el partido. Eso precisamente lo destacaba vuestro entrenador José Juan, que se quedaba fundamentalmente con la reacción del equipo cuando recibe ese golpe que hizo enmudecer el estadio Alfonso Murube, fue un auténtico jarro de agua fría. Tú dices que para el equipo no, pero para la afición sin duda que lo fue y menos mal que el Ceuta reacciona y ya marca también en el 91, que ya estaba bien de perder puntos en los tiempos añadidos. Sí, en otras ocasiones con otra dinámica totalmente distinta se nos han ido puntos súper tontos en los últimos minutos, en el último suspiro de los partidos y parece ser que la suerte o el destino ha cambiado hacia nosotros y ahora nos están saliendo las cosas, sobre todo en los últimos minutos y necesitábamos un golpe de fortuna como este que al final en los descuentos te da un plus de energía y de vitalidad para seguir afrontando los nuevos partidos que vienen. Pero Jota, aparte de la suerte, de la fortuna, ¿qué otra cosa ha cambiado en el Ceuta para que este equipo que también empezó la Liga, luego tuvo ese bache, ese momento de dudas, de que igual os quedabais en tierra de nadie, esté como está, optando a todo? A la dichosa palabra que no quiere mencionar el entrenador, pero es que lleváis ya varias semanas en playoff. O sea, esto ya no es, o como dice el presidente, los playoff no existen. Esto está ahí, es la realidad y el equipo ahora mismo está defendiendo eso, un puesto de playoff. Yo creo que la clave es que no ha cambiado nada, hemos seguido haciendo las cosas, igual que desde el principio teníamos un objetivo claro, que era la permanencia y gracias al buen trabajo y a la dinámica que ha obtenido el equipo, hemos podido plantarnos una situación privilegiada, pienso yo, y nada, tenemos que seguir disfrutando el momento y trabajando día a día porque tenemos que mantener este puesto. La racha es impresionante, o sea, sumar 22 de 24 puntos, eso en cualquier categoría es complicadísimo. Yo siempre digo lo mismo, en esta primera federación igualadísima es muy, muy difícil, muy, muy, muy complicado. Pero es que encima lleváis una media de goles también espectacular en los últimos partidos. Una media de más de dos goles, ayer otra vez otros dos. Pues sí. Y marcando consecutivamente en 11 partidos ya, creo. Al principio parecía que era cosa del destino, que no quería entrar a la pelota, pero al final son dinámicas y cuando el equipo hace las cosas bien y tiene claro lo que juega, tiene claro lo que quiere hacer, las cosas acaban saliendo y están entrando los goles y nada. Nosotros súper contentos porque es lo que nos hace falta para materializar el buen juego que hacemos. Bueno, J. López Plaza tiene 21 años ya, un jugador que llegaba al Ceuta B el pasado verano, el verano del año anterior, procedente de, o sea, hace dos años, hace dos veranos, procedente del Balón de Cádiz, equipo que se había proclamado campeón de la primera andaluza de Cádiz. También había jugado ya con el Cádiz B en segunda federación algunos minutos. Un jugador que es natural de Vera, Almería, que se formó en la cantera del Cádiz hasta que lo ficha el Ceuta, como digo, hace dos veranos, llegas para el filial, te hace ya debutar Chus Trujillo con el primer equipo, en aquel partido contra el Celta B todavía en la pista de atletismo y ya luego te quedas en el primer equipo a las órdenes de José Juan Romero esta temporada ya, sub-23 todavía, en dinámica del primer equipo, por supuesto desde el principio. Te ha costado arrancar, te ha costado o por lo menos hacerte con un sitio en el once, pero de unas jornadas a esta parte y coincidiendo con la racha buena, parece que no hay quien te saque de ahí, ¿no? O por lo menos lo está teniendo difícil el entrenador. Bueno, la verdad es que es muy difícil cambiar a cualquiera cuando la dinámica es positiva del equipo, es muy difícil hacer cambios para que no parezca que luego se acuse a los cambios de algún mal resultado, por si acaso, y si es lo que tú dices, es que hacerse un hueco en esta plantilla es súper complicado porque el nivel de exigencia con el proyecto que tiene el Ceuta es muy elevado. Bueno, y con 21 años, ya con mucho peso en el equipo, tú cuando viniste hace dos veranos aquí ni te imaginabas que esto iba, ya lo hemos hablado alguna vez, pero es que esto va a más. Ahora el equipo, fíjate dónde está, metido en la lucha por ascender. Sí, claro, yo vine aquí buscándome un hueco en el fútbol y me he encontrado con un proyecto súper ambicioso que el club ha apostado por mí desde el principio. Si es verdad que yo desde mi parte lo he puesto todo, he hecho las cosas bien y he intentado siempre dar lo máximo de mí y mi mejor nivel y me han dado todas las facilidades para que sea posible. Tú ampliaste tu contrato hasta 2025 con el Ceuta. Recuerdo que cuando sonaban equipos como el Albacete, el Tenerife, equipos de segunda división, Loaig Amido llegó a decir, si Jota ficha por otro equipo va a jugar esta temporada en el Ceuta. Al final no fue así, es decir, estás jugando todavía con contrato del Ceuta. No sé tus intenciones cuáles son. Ahí está ese contrato hasta 2025, pero me imagino que ahora centrado en el presente. Sí, por supuesto, yo tengo claro que quiero seguir creciendo en el Ceuta y creciendo pasa por jugar partido a partido, disfrutar el momento que tenemos ahora mismo porque es una situación en la que yo hace un año atrás no me hubiese imaginado y lo que quiero es que las cosas salgan bien este año y ya el destino dirá. Lo que pasa es que cuando llegan a tus oídos esas ofertas, no sé si a tu representante también tan directamente, Albacete, Tenerife, uno dice esto se está poniendo serio. Pues bueno, siempre salen rumores por todos lados porque el tema del fútbol es así y nada. Yo siempre he tenido súper claro que debería seguir creciendo aquí, igual que el año pasado podrían sonar pájaros y yo tenía claro que lo que quería era la permanencia. Este año lo que quiero es asegurar play-offs con el equipo y nada, súper concentrado en el presente y disfrutando cada día. También se puede decir que has caído de pie en Ceuta y en el Ceuta, porque vienes de jugar, pues eso, en segunda federación había jugado algo con el filial del Cádiz, pero para el filial del Ceuta en tercera y de pronto te conviertes en uno de los ídolos de la afición. Tú notas ese cariño por la calle y cómo Jota, sobre todo para la gente más joven quizás, se ha convertido en un referente dentro de la plantilla. Sí, la verdad es que para mí eso es una alegría, lo único que más yo puedo disfrutar es eso, que yo vaya por la calle y los niños me paren, me saluden, yo eso lo disfruto como nada. Nunca había pensado que esto podía llegar así y al final es una recompensa al trabajo que ha hecho uno y al final la suerte y la oportunidad que se le han dado cuando se han aprovechado, se nota que han sido buenas y que la afición acompaña este caso. ¿Y en tu pueblo qué te dicen? Porque sigues teniendo allí a la familia en Vera, ¿no? En tu pueblo de Almería, ¿qué te dicen por allí? Serán casi todos del Ceuta ya, ¿no? Medio Vera es caballa, como te puedes imaginar ya, más, de hecho, este fin de vendrán, no sé si 100 o 200 personas de allí de mi pueblo a Murcia. Sí, porque no hay tanta distancia, a Murcia, ¿no? A Murcia, el desplazamiento más cercano y... De hecho, no recuerdo qué partido que había casi más, lo diré, paisanos tuyos de Vera, no sé si fue... ¿en qué partido fue? Que casi Ceutí es desplazado, ¿no? En el partido de Granada, sí. El del Granada, ¿no? Pues sí, la gente está muy volcada conmigo porque al final mi familia es muy querida allí en el pueblo y me conocen bastante y quieren que me vaya todo lo mejor posible y siempre que pueden intentar animarnos cuando son los desplazamientos cerca, sí que es verdad que Ceuta ya les pilló un poco más retirado, pero cuando se pueden desplazar siempre mi gente me acompaña. Te hablaba antes del representante, ¿sigues siendo tu padre tu representante? Sí, sí. Pues eso, tu padre es el que te va guiando, ¿no? El que escucha esas ofertas, al que le llegan esos rumores, el que negocia al final con quien tenga que negociar, como por ejemplo en el caso del Ceuta con Luay, ¿no? Para ampliar el contrato. Hombre, ahora mismo estamos pensando, nada, yo sigo con un contrato aquí y estoy súper feliz, como ya te puedes imaginar. La gente me quiere, el club me quiere, los compañeros, vamos, una bendición, la verdad. Y nada, yo espero seguir aquí, estar tranquilo y disfrutar. Pues ya saben que va a haber de nuevo representación de Vera en Murcia, donde también va a haber representación ceutí, porque se ha organizado una excursión, porque ya nos consta que hay aficionados que están preparando sus coches para viajar, aunque es un viaje largo, un viaje que además obliga a pernoctar si vas en coche fuera de la ciudad. O sea que vamos a tener presencia de nueva afición que vaya en ese partidazo, en la condomina donde el Ceuta puede dar un golpe casi definitivo encima de la mesa para meterse en el playoff, sobre todo si ganase dejaría descartado ya a un rival muy directo como el Murcia. Enseguida seguimos hablando con nuestro primer invitado, con Jota. Vamos ya con el resumen del partido, con ese Ceuta 2 Atlético Baleares 1 de ayer en el estadio, Alfonso Murube. La agrupación deportiva Ceuta no desaprovechó la oportunidad de alejar a sus perseguidores en la tabla, con una victoria sufrida por 2 a 1 ante el Atlético Baleares, que con la derrota en el Murube certificaba su descenso matemático. Un gol de penalti en el minuto 91 les dio el triunfo a los de José Juan Romero, que llevan ocho partidos seguidos sin perder, con 7 victorias y un empate, y ahora ventajan al Recreativo de Huelva en 4 puntos y en 5 al Real Murcia, al que visitan el próximo domingo. El Ceuta mandó de principio a fin, aunque el Atlético Baleares no dio facilidades y resistió en la primera parte. La primera llegada a caballa fue un potente disparo de Cédric Teguía a pase de Jota desviado a córner por Gero. El cuadro balear daba la réplica con un disparo de Pastrana desde fuera del área respondido por Pedro López, con una gran estirada. El Ceuta fue encerrando cada vez más a un rival que salió a defender en bloque bajo. En la recta final del primer tiempo, Gero atrapaba un remate de Rodri dentro del área tras un robo de Jota, y el Ceuta no lograba abrir la lata antes del descanso. El cerrojazo del equipo mallorquín continuó en la segunda parte, en la que el Ceuta dominaba, pero le costaba crear ocasiones. Hubo que esperar hasta el minuto 70, cuando Cédric Teguía desatascaba el partido al ejecutar con un potente zurdazo, un libre directo al borde del área. Golazo del hispano camerunés, octavo que logra en lo que va de temporada, confirmándose como el máximo realizador del equipo caballa. El Atlético Baleares, descendido con este resultado, se veía obligado a cambiar de plan y arriesgar. Y los mallorquines hacían enmudecer el murube en el minuto 80, tras un centro de Aset desde la izquierda, que cruzaba al fondo de la portería el recién incorporado Rochina. Un auténtico jarro de agua fría para el Ceuta y su afición, aunque el equipo de Romero fue capaz de levantarse. Tras perdonar Dani Romera el segundo, Sofian era objeto de penalti en una acción que terminó con gol de Ñito González en fuera de juego. El árbitro señaló la pena máxima y Lolo González batía a jero en el minuto 91 para subir el 2 a 1 al marcador y desatar la euforia en las, de nuevo casi llenas, gradas del murube. El Ceuta amplía su espectacular racha y cada vez huele más a playoff de ascenso. ¡Aplausos! 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 Pues ahí han visto la celebración al final del partido de los jugadores del Ceuta con esa grada de animación que cada vez está más animada, valga la redundancia, y cada vez suena más fuerte en el estadio Alfonso Murube. Qué contento estabas ahí, Jota. Pues sí, la verdad que cada partido en el Murube viene siendo una fiesta porque solemos dar los resultados y con trabajo y con el juego del equipo, la gente lo disfruta y nosotros lo disfrutamos más con ellos juntos. Vamos a ver precisamente imágenes que captaba ahí nuestro compañero Adelkader Mohamed de ese estadio Alfonso Murube y esas gradas tan animadas de nuevo ayer, sobre todo esa parte del fondo sur donde se ubican los aficionados de las peñas, de esa grada de animación. La verdad es que buena entrada de nuevo, más de 5.000 espectadores, algunos huecos pero casi lleno el estadio, y ahí estamos viendo y vamos a escuchar también esos ánimos de esa grada de animación. La verdad, Jota, es que no pararon de animar durante todo el encuentro, además han colocado ahí un altavoz que se les oye y mucho en el Murube, que qué bonito está, por cierto, con tanto público en las gradas. Sí, la verdad que súper agradecidos porque yo creo que tanto Ceuta, la ciudad, como el club necesitaban algo así, una voz cantante, por así decirlo, y que la gente se sumase para ponerse granos de arena y que hubiese una animación de verdad. Pues ahí está Adri, que es el que anima al resto, pero todos los demás con el mismo mérito, animando, ya digo, sumándose cada vez más gente, más toda esa afición que casi llenaba el estadio, y esto ya es una semana y otra y otra, es como el equipo, no dejáis de ganar y de sumar, y la afición no deja también de animar y de ir sumándose, como siempre digo yo últimamente, estoy viendo gente en el fútbol que no he visto en la vida, gente que hacía tiempo, mucho tiempo que no iba, pero gente que no había visto en la vida en el Murube. Bueno, a mí me alegra que sea en parte, gracias a nosotros los jugadores, que estamos cosechando una serie de resultados que hacen que la gente se enganche, quieras que no, al final cuando llevas tiempo sin tener una ilusión por el fútbol y aquí en la ciudad te están dando motivos para que confíes en el club de tu ciudad, pues yo creo que la gente se suma sin pensarlo. Y luego también los chavales, que es otra cosa que siempre destacamos, la cantidad de camisetas del Ceuta, de todas las equipaciones que se ven, la cantidad de gente joven que va con sus padres, la chavalería acompañada de sus padres ahí en el Murube en cada partido. Y es lo que tú dices, había que recobrar esta ilusión, todo esto empezó hace unas temporadas, ya te lo habrán contado, con el ascenso primero casi imposible de tercera a segunda federación, luego ese ascenso de segunda a primera, luego esa salvación histórica de la temporada pasada que supo casi como un ascenso y hace 16 años que no jugamos un playoff de ascenso a segunda, que ya ha pasado tiempo, desde aquella fatídica tarde en Girona. Pues nada, yo creo que la plantilla tiene esa ilusión que todos creo que queremos lo mismo, queremos devolver el Ceuta donde se merece, sabemos que tiene un proyecto súper fuerte y queremos que la afición y la ciudad se vuelvan a enganchar al fútbol y que le podamos dar una alegría grande. Bueno, y del míster, ¿qué me dices? ¿Lo ves al míster muy prudente o eso es de cara a la galería para que la gente eche el freno de mano, los periodistas los primeros, que siempre estamos preguntándole ahí por el playoff, o cómo lo ves? Bueno, yo pienso que él es una persona que quiere transmitirnos tranquilidad, porque para que no se le suba la azúcar, él no se le va a decir. Y creo que quiere que esté el equipo súper tranquilo, que seamos los mismos que hemos sido siempre, que no pensemos más allá del día a día y que disfrutemos el momento. Ayer lanzó ahí un mensaje que, muy contento con algunas cosas, dijo no haber quedado, que incluso la actitud de algún jugador no le había gustado y que, sin embargo, los que salieron luego desde el banquillo, pues sí que fueron capaces de revertir la situación. Al final, pues nos encontramos un equipo que era muy difícil, muy difícil generarle daño, porque se plantaron bien y había que buscar piernas frescas para intentar buscar algo nuevo. Cuando las cosas no salen siempre hay que intentar inventar algo. Y yo creo que con los cambios acertó para darle esa frescura al equipo que necesitaba y al final nos llegaron las ocasiones y nos llegaron los goles. Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? ¿Qué decía después del partido José Juan Romero ayer en el estadio Alfonso Murube? La verdad que de la sensación de toda la semana y de incluso antes era no porque veas en los futbolistas la sensación de diferente, sino la que tú tienes con respecto al partido. Este tipo de partidos son muy, muy jodidos. Un equipo que además fuera sus dos últimas salidas había sacado empates mereciendo ganar. En campos complicados y sabíamos de la dificultad. Dicho esto es verdad y lo difícil lo que está haciendo el equipo y la situación en la que estamos. Pero no me han gustado determinados aspectos y hasta alguna que otra actitud no me ha gustado para todo lo que nos estábamos jugando hoy. Sí aplaudo a la gente que ha entrado, cómo ha entrado y cómo le han dado solución al partido. La realidad ya está, da un poco de vértigo, ¿no? Da un poco de vértigo porque lo que hablábamos ahí hace, no sé, qué tiempo hace que jugamos en Huelva, dos meses, ¿no? Algo así. Y estábamos a nueve puntos del recreo y con varios equipos ahí por delante con puntuaciones y ahora a algunos de ellos les sacamos once puntos, ¿no? Y que tú estés ahora mismo con un corchón porque no está, con cuatro y cinco puntos, pues es verdad que para quitarse el sombrero lo que están haciendo, ¿no? Y es una puntuación ya que, bueno, muy próxima, no sé si el año pasado se un golplay o con sesenta y dos, ¿no? Entonces los números son bestiales y, bueno, y la dinámica, no sé cuántos partidos y de qué manera, ¿no? Entonces lo que pasa es que, bueno, sí es cierto que me tienen muy mal acostumbrado, ¿no? A la hora del juego, a la hora de... Pero valoro, después dicho todo esto, valoro muchísimo, muchísimo, sobre todo el trayecto del 1-1 al 2-1. Ese momento, creo que ese momento es lo que hace que el perfume sea bueno, el perfume sea bueno, porque otro equipo con lo que estaba costando, la ansiedad, los resultados que van surgiendo, que van pasando, y te meten el gol, otro equipo estaría hasta más cerca de incluso caer, ¿no? Que ocurre en este tipo de partidos. Y, sin embargo, han dado un paso adelante, el gol, el gol viene de un penalti, pero antes vemos cómo uno pelea la primera acción, el balón cae, la volvemos a tener, metemos, y eso dice mucho del equipo, de la mentalidad, el banquillo, como en el penalti de los tíos tirados mirando para todo el mundo al cielo, todo el mundo y, bueno, solo tengo palabras de agradecimiento y me quito el sombrero ante este grupo de jugadores. Lolo es de los futbolistas que uno siempre quiere tener en su equipo, juegue más o juegue menos, en este caso jugando y siendo determinante, pero no solo hoy porque me da el penalti, sino en muchas facetas del juego que Lolo controla como nadie, como ninguno. Creo que además le ha venido muy bien el entrenar muchísimo o con mucho más incluso que de central en la posición de pivote y jugar de pivote. Ha cogido, creo que ha cogido más chispas, la velocidad que ahora se le ve en la posición de central y después la jerarquía que nos da en el inicio. A esto le une que hoy el penalti no había duda, quiere decir, me preguntaron y no había duda de quién lo iba a tirar, era él y me alegro mucho que encima lo haya metido porque ha habido momentos que tampoco lo ha pasado bien y esto pues hace que para todo sea un golpe de efecto. Lo miro desde la perspectiva de la dificultad y lo miro también que hablábamos el año pasado que era una locura y creo que a la fecha de hoy estamos un punto nada más por debajo de la segunda vuelta de la temporada pasada. Bueno, eso tiene muchos nombres y sobre los 37 que alcanzamos, pues yo creo que lo vamos a superar. Bueno, pues así se manifestaba el técnico del Ceuta que está convencido de que el equipo va a superar los números de la pasada temporada, de la segunda vuelta, que son palabras mayores también, Jota, que hicisteis una segunda vuelta para haber jugado el playoff y es que ahora lleva el Ceuta unos números para estar segundo en la tabla, solo superado por un Castellón que sigue intratable. Sí, bueno, me parece que el Ceuta tiene un romance con la segunda vuelta y se juntan todos los factores para que eso sea posible. El equipo coge buenas dinámicas y sobre todo con el Mixte, sí es verdad que el equipo en la segunda vuelta va a un nivel espectacular. Bueno, estamos hablando de una situación envidiable del Ceuta, metido en playoff, defendiendo esos puestos de playoff en solo cinco jornadas que restan. La otra cara de la moneda la representaba ayer el Atlético Baleares. Es lo más duro del fútbol, un descenso de categoría y cómo lloraban incluso algunos de los jugadores del equipo mallorquín al final del encuentro. Pues sí, la verdad que lo peor de estos son esos momentos, esos momentos duros que al final no tienes consuelo de nada y nosotros el año pasado estuvimos a punto de vivirlo porque nadie nos daba ni un duro por nosotros. Teníamos la salvación superjodida y conseguimos que saliera adelante. Día a día lo veíamos, era una muerte no anunciada y al final la subimos acá. Pues vamos a saber qué decía también el entrenador del Atlético Baleares que estuvo aquí en su día con el Felanitz en una eliminatoria de ascenso recordarán en 2017 de ascenso de tercera a segunda B. El Ceuta superó aquella eliminatoria pero luego perdió los penaltis con el Orihuela y por tanto no logró el ascenso y con el Felanitz vino aquí Jaume Muth que es el tercer entrenador esta temporada del Atlético Baleares que no ha podido evitar el descenso del equipo balearico como le dicen allí en su tierra y que pese al gran disgusto y la tristeza de haber consumado matemáticamente ya el descenso en el Murube tuvo palabras muy de elogio hacia la agrupación deportiva Ceuta llegó a decir que el equipo que mejor juega el fútbol. Veanlo. La verdad es que para mí hemos competido muy bien delante del equipo que en estos momentos para mí mejor fútbol practica en la primera red. O sea, creo que es un equipo que va directo hacia arriba, que está haciendo muchas cosas bien y que es muy complicado poderle competir y nosotros lo hemos hecho. Y el otro aspecto sí, hoy es un día triste para todos los balearicos sabemos que hay mucha gente detrás de nosotros que hoy no será un buen día para ellos y bueno, pedirles disculpas por lo que nos toca y decirles que el año que viene los volveremos a llevar donde ellos se merecen. Hubo la posibilidad de sumar desde el primer minuto de partido, creo yo, que tuvimos 30 minutos muy buenos en la primera parte, después ellos fueron muy superiores durante 15 minutos y la segunda pues hubo fases como en la primera. Pero bueno, es que para mí tiene mérito el irte de aquí con una derrota, es verdad, 2-1, con un gol de penalti y un gol de falta delante de, vuelvo a repetir, creo que si no voy equivocado las últimas diez jornadas el Ceuta estaría primero, segundo o muy bien posicionado, un verdadero equipazo es lo que tiene el Ceuta. Darles la enhorabuena y desearles que puedan subir a segunda A porque es un club y un equipo que se lo merece. La cosita, el fútbol, nada, una gran afición, es un espectáculo el Ceuta, yo ya tuve la suerte de poder venir aquí como entrenador hace 7-8 años en un play-off en tercera división y ya disfruté del ambiente que se vive en Ceuta, es muy bonito y la afición es espectacular. Pues así de bien hablaba del Ceuta, ya un mamut, le deseamos mucha suerte al técnico y al Atlético Baleares en un futuro. De momento se han ido a falta de cinco jornadas a la segunda federación. Y otro protagonista del partido de ayer, indiscutiblemente, fue Lolo González por la sangre fría. El buen partido que hizo y la sangre fría que tuvo a la hora de lanzar ese penalti en el minuto 91, que no dudó lo más mínimo, lo pidió Jota y le salió bien. Y venimos de unos días de penaltis que hemos visto en la Champions que cualquiera no se atreve al final a lanzar. Bueno, Lolo es un compañero espectacular y aparte sabemos el nivel que tiene y que a la hora de tirar penalti no le tiembla el pulso. Es un jugador con mucha tranquilidad y todos confiábamos en que lo iba a materializar. Pues con el sanluqueño, también hablábamos ayer, pasaba también por la sala de prensa del Alfonso Murube. Al final en esta categoría es muy difícil un partido. Y es verdad que ellos venían jodidos porque al final lo tienen muy difícil para salvarse. Han intentado hacer todo lo posible, se han metido un bloque bajo. Es muy difícil atacar un bloque bajo porque mira, está hablando hace poco Champions, mira, no le ha escapado el City de ganar al Madrid. Es muy difícil meter goles y más en esta categoría. Contento, contento por la victoria porque es un paso importante, es un paso importante para equipo. Y contento, contento por el gol, hombre. Y más y ayuda para ganar. La verdad que estaba tranquilo, muy tranquilo. Sabía que iba a meterlo y también tenemos esa confianza. Es verdad que ahora hemos ampliado la ventaja, pero es verdad que quedan cinco partidos, quedan muchos puntos todavía en juego y tenemos que ir ahora solo a pensar en Murcia. Y si somos capaces de aguantar ahí, pues nada, ojalá. Pero intentar ahora pensar en Murcia, disfrutar el día de hoy de la victoria y ya a partir de mañana Murcia y Murcia. A ver, al final es verdad que amplía la ventaja, pero es verdad el equipo donde vamos, da igual la ventaja que nos lleve o que llevemos. Nosotros siempre donde vamos, a campo que vamos, intentamos ganar, intentamos sacar los tres puntos. Muy difícil, muy difícil. Lo que está haciendo el Ceuta, la verdad que es muy complicado. De ocho partidos, siete victorias y un empate, eso se ve muy pocas veces. Y es verdad que este equipo cree, cree. Hoy era un partido jodido, un partido que te empatan cuando lo tienes ya prácticamente ganado y la reacción del equipo es ir a ganar. Eso no es fácil cuando es un partido que cuesta tanto arrancar. Así que dan enhorabuena al equipo porque esto va de creer y el equipo cree. Pues desde luego que cree. Ocho jornadas, siete victorias, un empate lleva el Ceuta, lanzado como decimos, hacia el playoff. Resultados de la jornada, la trigésimo tercera ya en este grupo dos de primera federación. Algeciras dos, Antequera tres, en caída libre. El equipo que necesitan ya muy poco para confirmar la permanencia, pero desde que perdieron en Ceuta, derrotas para un Algeciras que se ha venido abajo. Real Madrid-Castilla tres, Alcoyano uno, Atlético-Sanluqueño uno, Recreativo de Huelva cero, marcador que favoreció claramente al equipo ceutí. Recreativo-Granada cinco, el Recreativo-Granada descendido. Le ganó por cinco a cero al San Fernando, que se está jugando la permanencia. Ibiza cero, Atlético de Madrid B uno, sigue el Ibiza con problemas, Málaga cero, Real Murcia cero, Ceuta dos, Atlético-Baleares uno, Melilla dos, Mérida cero, otro que está medio descendido el Melilla que ganaba en su campo al Mérida, Linares cero, Castellón uno, el Castellón que no perdona, e Intercity cero, Córdoba dos, también muy fuerte, sigue el Córdoba. El primero, equipo que ascendería directamente a segunda, el Castellón 75 puntos en playoff. El Córdoba con 67, que gana ahí un poco de distancia con respecto al Ibiza que es tercero y el Málaga que es el cuarto, con 63 y 62 respectivamente. El Ceuta que sigue quinto con 56, ojo que está a seis del Málaga y a siete de un Ibiza que no anda precisamente fino y que tiene un calendario muy difícil el equipo ibicenco. El Ceuta que tiene ya cuatro de renta sobre el Recreativo sexto, cinco sobre el Murcia que es séptimo, recuerden, partido del domingo, Murcia-Ceuta a las cinco de la tarde. El Antequera todavía tendría opciones de playoff octavo con 50, es además el siguiente visitante del Murube y ya mucha más distancia, Atlético de Madrid B y Alcoyano con 45. Tenemos en la segunda mitad de la clasificación con 42 al Intercity y el Algeciras, el Intercity es otro que también se quedó ahí atascado, 41 Real Madrid-Castilla y aquí empiezan ya los problemas para Atlético Sanluqueño con 38 y Mérida también con 38, todavía fuera del descenso, el Mérida recuerden el último partido del Ceuta en el romano José Fouto. Ojalá que cuando llegue ese partido estén las cosas decididas para bien en el caso del Ceuta y bueno en el caso del Mérida pues si también está salvado pues era más fácil si el Ceuta se tiene que jugar allí algo. Y en descenso San Fernando 35, Linares Deportivo 32, Melilla 27 y ya matemáticamente descendidos dos equipos, uno sentenciado se podría decir que es el Melilla, descendidos el Baleares 23 y el Recreativo Granada con 18 puntos. Pues así están las cosas Jota, no sé si lo ves como lo vemos nosotros, esa posibilidad de que el Ceuta no solo confirme su entrada en el playoff, es decir que mantenga su quinta posición que ya lo firmaríamos todos ahora mismo, sino que incluso pudiera alcanzar al Málaga o al Ibiza, ¿por qué no? Si seguís así. A nosotros la verdad que hacer cuentas de mano no sirve, nosotros tenemos que ir a ganar este domingo primordialmente e intentar sumar los máximos puntos posibles y ya la clasificación dirá y en base a lo que hagan los demás veremos dónde estaremos. Vaya partido este de Murcia, de nuevo partido de playoff se podría decir como el que recientemente jugabais en Málaga, el Murcia con toda la presión, al Murcia solo le vale ganar el partido, el Ceuta que va como le decía yo al míster, le decía ayer al míster a José Juan Romero con red, con ese colchón de puntos que os podría incluso, os podríais permitir hasta un tropiezo, yo lo veo complicado que el Ceuta no arañe algo del campo del Murcia como está el Ceuta que está plantando además cara a cualquier rival. Pues vamos, nosotros vamos allí a Murcia sin ningún tipo de complejo, nosotros vamos con la mentalidad clara de sacarlo tres puntos y hacer un buen papel allí para darle una alegría a nuestra afición. Lo tenéis muy claro, Jota, que puede ser un partido clave, un partido para casi dar un paso, no definitivo, no sería definitivo, pero no sé, un paso muy importante para estar ahí en ese playoff, para seguir en ese playoff. Sí, los números dicen que sería un partido súper importante, pero nosotros tenemos que ir con la máxima tranquilidad, la presión la tienen ellos y nosotros tenemos que ir a hacer nuestro partido sin ningún tipo de prisa y venir jugando como lo estamos haciendo e intentar darle una alegría a la afición, sacar los tres puntos y tránerlos para acá, para Ceuta. Bueno, ya habrás avisado a tu gente de Vera que no te esperen por allí en junio, este año, ¿no? Bueno, esa es la idea, la verdad. Esperemos que se den todos los condicionantes para que podamos entrar en playoff. Sí que es verdad que no lo hemos pensado en ningún momento, hemos disfrutado el momento, hemos vivido el día a día porque cada partido, como tú bien sabes, son rivales de mucho nivel y teníamos que lucharlos todos y la situación que tenemos ahora tenemos que aprovecharla y tenemos que darle la máxima importancia. Y mira que hay buenas playas por aquella zona, pero la playa puede esperar. Jota, gracias por estar con nosotros aquí esta noche en Club Deportivo, mucha suerte, a seguir así de bien como marcha la temporada para ti, para el Ceuta y que tengamos muchas cosas buenas que contar todavía que esto tiene toda la pinta de que va a ser así. Nada, muchas gracias Divo por la invitación. Hasta otra, despedimos ya Jota López, al joven jugador del Ceuta y enseguida está con nosotros Anwar, el capitán, uno de los capitanes de la Unión África Ceutí también para hablar de la consecución ya matemática de la clasificación para el playoff por parte del equipo unionista. Nos queda aún más fútbol y vamos ahora con el de tercera federación y con el filial del Ceuta en concreto, otro que también parece que va a jugar, si no se tuercen las cosas, el playoff de ascenso en su casa a segunda federación. Había perdido en casa un partido ante un rival directo como el Jerez Deportivo Fútbol Club y había que ver cómo reaccionaba el equipo de Perita y Mohamed y reaccionó perfectamente, ganando fuera de casa en La Palma por uno a dos con dos goles de Sergio Rivera. Roden, Jacobo, Alex, Moyano, Víctor Corral, Paul, Vilal, Rivera, Sixtus, Cobo y Elías formaron de salida por el Ceuta B. Partido correspondiente a la jornada trigésima del campeonato de liga del grupo décimo de la tercera federación, disputado en el Polideportivo Municipal Nuevo de La Palma, con arbitraje del colegiado cordoés Francisco Pérez. El conjunto ceutí que quería reencontrarse con la victoria después de perder en casa con el Jerez Deportivo salió con mucho empuje. El partido se le puso de cara al Ceuta B con un tempranero gol. Jugada combinativa, asistencia de Vilal y llegando desde atrás Sergio Rivera marca los seis minutos de juego. La Palma, consciente de su delicada situación en la clasificación, reaccionó. Buscó el empate y lo encontró a los 20 minutos. El rechazo de cabeza de la defensa ceutí lo empalmó Manu desde la distancia. Ambos equipos intercambiaban ocasiones que no entrañaban especial peligro. Sin apenas alternativas en el juego y con igualdad en el marcador finalizó la primera mitad. En la segunda parte, parecido arranque e igual protagonista. A los nueve minutos de la reanudación, una pérdida de balón de La Palma en las inmediaciones del área es aprovechada por Rivera, que saca un latigazo raso con la zurda desde fuera del área que se cuela pegado al poste. 1-2. Con tiempo por delante, el conjunto onubense presiona a los ceutíes en busca de la igualada, pero los de Perita supieron aguantar bien los acercamientos palmerinos sin que se moviera ya el marcador. Tras este triunfo, el Ceuta B es quinto y aventaja en tres puntos al sexto clasificado, el Puente Genil. La próxima jornada en el Martínez Pirri se medirá al Coria a dos puntos del descenso. Después llegará a Llamonte a domicilio, Ciudad de Lucena en casa y la visita al campo del Gerena en la última jornada. Pues eso es lo que le queda al filial del Ceuta de aquí a final de temporada, esas cuatro jornadas en las que se va a jugar mantenerse en el playoff de ascenso. Otro como el primer equipo que puede luchar por el ascenso de categoría. Su entrenador, Perita, se mostró muy satisfecho con la victoria lograda por su equipo en tierras onubenses que le refuerza en esa quinta posición. Por su parte, el entrenador de La Palma, Nacho Molina, reconocía que el Ceuta B había sido superior. Sabíamos que el partido iba a ser difícil contra un equipo y un rival que la verdad es que es de los que más me gusta de la categoría porque es un equipo valiente, que quiere la pelota, que tiene un juego asesorativo muy bonito, con jugadores de mucha calidad y la verdad es que el equipo ha salido muy metido, muy enchufado, sabiendo qué hacer en cada momento y la verdad es que nos hemos encontrado con un gol rápido que quizás en vez de hacernos crecer más en el partido y madurarlo más, sino todo lo contrario. Fuimos de más a menos, perdimos el control del balón, ellos ya ahí se vinieron un poquillo arriba y hemos tenido pues la mala suerte en una jugada en un centro lateral que no hemos despejado, no hemos oído contundente en el despeje, un despeje que se quedaba en medio y en la jugada de rechace pues nos han empatado a uno. A partir de ahí ellos han venido un poquito arriba, nosotros hemos tenido un poquito más de dificultad a la hora de detener el balón, de crear ocasiones y a partir del descanso pues la verdad es que el equipo ha salido con otra idea, con otra mentalidad. Hemos conseguido ponernos por delante otra vez en el marcador con uno o dos y a partir de ahí pues a la contra hemos tenido infinidad de ocasiones para haber matado el partido y no hemos podido hacerlo y eso pues nos ha costado que hayamos estado sufriendo y hayamos llegado sufriendo hasta el último momento del partido. Es una categoría muy complicada, yo he estado muchísimos años aquí en esta categoría y la verdad es que la conozco muy bien y es una categoría muy complicada, sobre todo para equipos que no tienen digamos ese poder económico para fichar jugadores como el caso de los dos Jerez, Puente Genil, Lucena y la verdad es que los demás equipos pues tenemos ese pequeño problema pero nosotros la verdad es que lo estamos solventando muy bien y muy contentos con la temporada, con el rendimiento del equipo y esperamos pues aguantar este último tirón para que nos dé opciones de estar metidos en los puestos de playoff. Nos han superado, al final creo que el equipo se le puede reprochar poco en cuanto al esfuerzo que ha hecho pero está claro que tanto en la primera parte se nos han puesto por delante muy pronto, al final creo que no hemos entrado al partido lo bien que nos hubiera gustado y que hemos entrado en otros momentos y no hemos visto por detrás, creo que el equipo ha reaccionado, el equipo ha sido capaz sabiendo el gran equipo que teníamos enfrente pues de volver a empatar el partido, de volver a tener cierto control, incluso creo que hemos tenido un minuto bueno y luego la segunda parte pues sabíamos lo que había, si cometíamos un error ellos te penalizan muchísimo porque tienen muchísima pólvora porque además luego desde banquillo te salen jugadores del mismo nivel o mejores que los que están jugando y nos han superado al final pues creo que pese a que hemos tenido ocasiones para empatar porque es verdad que hemos tenido tres o cuatro ocasiones claras pero creo que la sensación general era que estaba más cerca el 1-3 que el empate. Y nos vamos ya con los resultados de la jornada en el grupo 10 de tercera división, esta tercera federación ahí tienen esos marcadores, La Palma 1, Ceuta B2, Puente Genil 2 con Il 0, ahora mismo el rival más directo del equipo ceutí, el Puente Genil que ganaba en casa, Ciudad de Lucena 1, Atlético Espeleño 0, Boyullos 2, Cartaya 2, Jeren Acero, Sevilla C0, Coria 1, Jerez Club Deportivo 0, caía el líder, Pozo Blanco 1, Utrera 0, también caía el Utrera que perseguía al Ceuta B, Jerez Deportivo Fútbol Club 4, Cabecense 0 y Ayamonte 2, Córdoba B1. El líder es el Jerez, a pesar de la derrota 61, ascendería directamente en playoff Ciudad de Lucena con 58, Pozo Blanco con 57, Jerez con 55, el Jerez Deportivo Fútbol Club y Ceuta B con 49, que se enfrentaría en la primera eliminatoria del playoff ahora mismo al Ciudad de Lucena. Por detrás tiene el Ceuta B al Puente Genil con 46 puntos a 3 y ya queda muy lejos a 6 el Utrera. Vamos a por las últimas posiciones, ahí tenemos al Coria, el próximo rival del equipo Ceutí que tiene 33 puntos en el décimo tercer puesto, el Ceuta B que va a jugar el sábado a las 5 y media de la tarde en el José Martínez Pirri y en descenso está en el Sevilla C con 31 a 1 de la permanencia que marca el Espeleño, también en descenso el Ayamonte y ya sin ninguna opción el Cabecense, colista con 24. Terminamos con el fútbol repasando también las categorías juveniles, la División de Honor y la Liga Nacional donde están nuestros dos equipos, el Sporting Atlético y el Polillas luchando por la permanencia, uno de momento fuera del descenso, el Sporting el otro que no ha conseguido salir todavía de esa zona fatídica, el Polillas. Vamos con los resultados de la última jornada que jugaban los dos equipos fuera de casa, ahí tienen esos marcadores, con esa derrota del Sporting Atlético en la visita a Córdoba al Seneca Club de Fútbol por 2 a 1. Vamos a ver la clasificación, que está liderada por el Sevilla con 86, el Betis segundo con 79, el Granada que es el próximo rival del Sporting tiene 63, esto va a ser el sábado a las 5 y media en el José Benoliel, ahí jugará el Sporting Atlético que está fuera del descenso, lo van a ver, a pesar de esta última derrota en Córdoba, se mantiene todavía fuera, aunque empatado ya con el Jerez Deportivo Fútbol Club que sería el primero en caer, el 26 de febrero tiene 32, Seneca 28, Tomares 22 y Melilla 10. Lo tiene difícil el Sporting pero tiene que seguir peleando en estas últimas jornadas de la competición para intentar escapar del descenso, dos jornadas solamente decisivas para que el equipo caballa intente salvarse. Y en la Liga Nacional Juvenil vamos a ver también los resultados, derrota, nueva derrota del Polillas que sigue ahí metido en descenso y también lo tiene complicado, en este caso caía en Sevilla ante el San Roque Balompié por 2 a 0, ahí van a ver los resultados y vemos también ya la clasificación, los marcadores con esa derrota por 2 a 0 como hemos dicho del equipo Ceutí en la jornada vigésimo séptima y la clasificación que está liderada por el próximo rival precisamente del Polillas, por lo tanto partido más que complicado ante el Sevilla B, el que va a jugar el Polillas, además a domicilio el sábado a la una. El equipo Ceutí lo vamos a ver en descenso, ahí está el penúltimo, tiene 26, está a dos de la permanencia, también en descenso el Algeciras, el siempre alegres y el colista que es el Atlético Sanluqueño ya descendido, aquí nos quedan tres jornadas para que esto acabe. Momento ya de hablar de fútbol sala, de esa clasificación ya matemática de la Unión África Ceutí para el playoff de ascenso a primera división, fue después de vencer al Oparrulo Ferrol que todavía venía con alguna opción aquí a ese partido en el Guillermo Molina, estaba a siete puntos, ya al ganar el Ceutí el partido inalcanzable para el Oparrulo que venía como sexto clasificado y para otros perseguidores como elegido, que estaba por detrás al igual que el Martorell intentando dar caza al cuadro caballa. Los deberes están hechos, los primeros deberes de la temporada que como mínimo eran que el Ceutí se metiese en playoff, ahora a ver qué pasa en esa fase de ascenso, va a haber parón esta semana, no hay liga, ya se reanuda a la siguiente semana, tiene dos partidos en Melilla el primero y luego en casa ante el Leganés el Ceutí que servirán de preparación para ese playoff y también para defender la cuarta plaza porque la jornada deparó que el Ceutí escalase un puesto en la clasificación y está con nosotros Anuar Maimón, uno de los capitanes del equipo unionista. Anuar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y enhorabuena, enhorabuena porque como yo he dicho, lo mínimo que se esperaba esta temporada de este Ceutí era jugar el playoff, ese era el objetivo que marcó el club desde un principio y con cierto sufrimiento en algunos partidos, pero eso ya está conseguido. Sí, bueno, muchas gracias por felicitarnos. Nada, sí que es verdad que contentos, ¿no? A pesar de los tres puntos de esta semana del sábado contra Pao Rulo, como tú bien dices, era un partido decisivo para nosotros porque el ganar nos afianzaba el estar en playoff y bueno, contentos, ¿no? Por todo lo que requiere durante toda la temporada, ¿no? El buscar, el jugar un playoff más con este club después de tantos años, creo que este año nos lo merecíamos, ¿no? Después del sacrificio del cuerpo técnico que ha hecho sobre los jugadores, ¿no? Al fin y al cabo creo que tenemos plantilla para estar ahí. Nuestra obligación era jugar unos playoff y bueno, se ha dado, ¿no? También te digo, hemos trabajado durante toda la temporada para afianzarnos allí. Hemos estado toda la temporada en puestos de playoff y bueno, y caernos ahora y quedarnos fuera para mí era algo que no se podía dar y bueno, contentos, ¿no? Por estar ahí ya afianzados, quedando dos jornadas. Bueno, para ti va a ser el tercer playoff. Uno ya se saldaba con Ascenso, recordamos aquella eliminatoria tan recordada, ¿no? Con el Atlético Benavente, estamos hablando del año 2019, cinco años hace ya de aquello que consiguió el ascenso a la segunda división, el retorno a segunda, el Ceutí contra el Benavente, aquel equipo zamorano. Y hace tres años que lo intentabais ya en segunda, el ascenso a primera con Santi Valladares todavía como entrenador, contra el Manzanares que fue el que nos dejó en la cuneta en semifinales. ¿A la tercera o a la vencida? Bueno, la vencida ya fue en la primera, en este caso sería la segunda de playoff de ascenso a primera. Sí, bueno, yo creo que nosotros vamos con mucha ilusión, ¿no? Sabemos que el equipo está preparado para los partidos de playoff. Sí que es verdad que nosotros ahora mismo durante esta semana que la tenemos de parón queremos, pues bueno, preparar un poco más, a pesar de los dos partidos que tenemos, pues preparar un poco más el playoff. Sí que es verdad que todavía no tenemos zanjado el tema de la posición, ¿no? Porque no sabemos contra quién podemos jugar o quién nos puede tocar. Pero sí que es verdad que queremos mantenernos lo más arriba posible. Y luego a raíz de ahí, después de la última jornada, saber quién nos puede tocar en el playoff, pues preparar lo máximo posible para así, como tú bien dices, ¿no? El último playoff que jugué con Santi Valladares nos quedamos en esa primera eliminatoria. Me haría mucha ilusión, ¿no? Pasar por esa primera eliminatoria y ya la segunda eliminatoria, pues ya veremos qué es lo que pasa. Bueno, a la tercera sí ha ido la vencida en cuanto a jugar playoff, porque es verdad que después de aquella temporada contra Manzanares, las dos de Tomás, pues no se consiguió el objetivo. Y en esta tercera ya con Anto, después de aquella, digo, de Manzanares, sí que estáis ahí. Que tenéis muchas ganas de desquitaros. Y de desquitaros también contra el Oparrulo, que fue el que ya os dejó sin opciones la temporada pasada, ¿no? Sí, estoy hablando con un par de compañeros, ¿no? De allí, de Oparrulo, que me dijeron esta semana que el año pasado ellos nos quitaron el playoff. Y, bueno, este año ha sido diferente. Como tú bien dices, ¿no? Estos dos últimos años, cuanto más, se nos ha quedado más sabor de boca, ¿no? A mí, por ejemplo, en lo personal, yo quería que este año pueda el equipo jugar al playoff. Estos dos últimos años nos quedamos encima a pocos puntos, ¿no? De poder entrar y este año poder estar en playoff ya quedando dos jornadas. Para mí, bueno, es un privilegio, ¿no? De jugar un playoff más con el equipo de mi ciudad, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que más me hace feliz en ese sentido. Y, bueno, quién sabe, a lo mejor, pues, hacerme la primera edición. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Ha sido un fin de semana redondo para ti, porque además de conseguir el playoff ya de forma matemática el Ceutí, también tu hermano ha vuelto a ganar la Copa de África con la selección de Marruecos. Ya sabemos que vuestros abuelos eran marroquíes, nacieron en Marruecos y por eso él tiene la posibilidad de jugar con la selección de Marruecos, que en su día lo reclamó y, claro, es una oportunidad de jugar competiciones internacionales. Y, por ejemplo, va a ir al Mundial con Marruecos gracias a la consecución de esta Copa de África. Y, oye, la segunda ya que gana con el vecino país, tu hermano, ¿eh? Sí, hemos estado hablando durante toda la semana, porque sí que es verdad que esta semana, pues, bueno, va un poco más el tema de su torneo de la Copa de África. Así que es verdad que él me preguntaba por el tema de qué tal iba la semana para la preparación del partido. Él también estaba atento, ¿no?, al tema de esta semana, porque sabía que era importante para mí. Sabía que nosotros no jugábamos el playoff en casa. Y, bueno, contento, ¿no?, contento por él, porque al fin y al cabo mi hermano para mí siempre ha sido el referente en el ámbito futbolístico y en lo personal. Es incluso tu representante, ¿no? Exactamente. Es el que maneja todo. Entonces, sí que es verdad que, bueno... El que negocia. El que negocia, el que lleva el dinero. Bueno, entonces, sí que es verdad que, bueno, contento por él, ¿no?, por todo lo que se ha sacrificado también, ¿no? Creo que para él, en el ámbito personal, después de esta última Copa de África, ¿no?, pues ha ido cogiendo esa confianza, ¿no?, en el entrenador y esa confianza también en la selección. Y, bueno, mira, se ha enfianzado otra Copa de África que, gracias a Dios, pues, bueno, le hace poder jugar otro Mundial mal, que al fin y al cabo, yo, por ejemplo, como futbolista, creo que jugar un Mundial, no lo puede decir cualquiera y, bueno, y él ya va a ser su segundo consecutivo. La verdad es que sí. Esta temporada de vuelta ahí en Tudela, en el equipo de primera división, donde está viviendo ya la undécima temporada consecutiva, que también se dice pronto, 11 temporadas consecutivas en la máxima categoría, ahora en el Rivera Navarra de nuevo, en esta segunda etapa, ahí con apuros para eludir el descenso. Pero, como te digo, 11 temporadas en primera, ¿eh? Sí, no, no, yo siempre lo he dicho, ¿no? Al fin y al cabo parece que es fácil, ¿no?, que jugar tantos años en primera división, pero yo, por ejemplo, tuve la suerte de jugar un año y, bueno, es muy complicado, ¿no? El mantenerse en una categoría, como en la primera división, de tanta exigencia, ¿no?, como es la primera división aquí en España, que para mí es la más fuerte mundialmente, tiene su mérito, ¿no? Mi hermano siempre ha estado allí jugando en alta competición, ya lo dije antes hace un minuto, que para mí era mi referente, ¿no?, en el que yo me fijo, es el jugador en el que yo me fijo, tanto en el ámbito personal como en lo deportivo, y, bueno, para mí es un orgullo, ¿no?, que tenerlo como hermano, ya no lo futbolístico, ya también lo personal, y, bueno, siempre voy a estar agradecido con él, porque al fin y al cabo creo que es la persona que más me aconseja, ¿no?, para poder mejorar en todos los sentidos, y la verdad que orgulloso, ¿no?, de tenerlo como hermano. Pues ya lo hemos felicitado al principio del programa, lo volvemos a felicitar. Bueno, tú hablabas de una temporada en primera, precisamente en el Río Renovables de Zaragoza, que es el Sala 10 que va a ascender directamente a la primera división, un equipo que lleva una racha espectacular de 12 victorias seguidas y que ha desbancado al final a Luma Antequera. Tú que también estuviste a punto de subir a primera con el Portollano, te falta subir a primera con el Ceutí, eso es lo que te falta en el palmarés. Sí que es verdad que, bueno, Sala 10, como tú bien dices, ¿no?, campeón esta semana, a falta de dos jornadas, lleva una racha positiva muy, muy, muy buena, creo que ya va a 14, 15 partidos sin perder. Creo que también es fruto, ¿no?, de todo el trabajo que ha tenido Sala 10. Yo me alegro mucho, porque sí que es verdad que estuve allí un par de años en primera división, me alegro por su ascenso a primera división, y como tú bien dices, sí, me queda ese sabor de boca de subir a primera división, porque con Puerto ya no tuve la posibilidad de jugar también, me quedé afuera en la primera eliminatoria contra Betis, contra la Luma, perdón, y bueno, yo espero este año, pues, al menos, pasar a lo que es la primera fase del playoff, a ver qué es lo que pasa. Pues a ver qué pasa. De momento vamos a recordar qué pasó el sábado en el Guillermo Molina, partido de puertas abiertas, con mucha gente, mucho público animando al equipo Ceutí en las gradas del Molina, y con esa victoria por 4-2, que sella la presencia en el playoff del equipo unionista tres años después. La Unión África Ceutí disputará el playoff de ascenso a primera división. Con su victoria ante Lopa Rulo Ferrol por 4-2 en el Guillermo Molina, el equipo caballa selló matemáticamente su presencia en la fase de ascenso, faltando aún dos jornadas para el final de la competición regular. Los de Anto Fernández son ya inalcanzables, tanto para el equipo ferrolano como para cualquiera de sus perseguidores, por lo que han cumplido el primer objetivo de la temporada e irán a por el premio gordo en el playoff. Los blanquinegros además han escalado hasta la cuarta posición al beneficiarse de la derrota del Full Energía Zaragoza en la pista del club deportivo elegido. El equipo caballa dependía de sí mismo para cerrar el playoff y no desaprovechó la oportunidad en un Guillermo Molina casi lleno en jornada de puertas abiertas y ante un Oparrulo que también necesitaba ganar para seguir optando al mismo objetivo en las dos jornadas finales. El partido fue muy intenso y disputado, con un Oparrulo que apretaba de salida, aunque pronto se veía en desventaja a los tres minutos con un gol de calidad en la definición de Cristian Rubio tras un contraataque. El equipo gallego intentó reaccionar y Germán se tuvo que emplear ante Aitor y el Internacional Adri. Víctor Arevalo buscó luego con un potente chup la portería gallega y Germán tuvo que responder luego con un paradón a un disparo de Hélder. Augusto remataba fuera tras una dejada de Víctor Arevalo. El primer tiempo entraba en su recta final con otro aviso de Oparrulo, un chut de Rubén que se marchaba por muy poco tras asistencia de Adri. Pero antes del descanso en el minuto 18 llegaba el segundo del Ceutí. Abraham marcaba por la escuadra tras pisar el balón Cristian Rubio y con el 2 a 0 terminaba la primera parte. En la segunda siguió la intensidad por ambos bandos y el Oparrulo no tardó en empatar. Novoa lograba el 1 a 2 para los ferrolanos en el minuto 24. Y segundos más tarde igualaba el choque el Oparrulo con un gol del japonés Keita para culminar una acción de estrategia con saque de banda de Domingos. El Ceutí tardó en recuperarse pero espoleado por su afición iba a ponerse de nuevo en ventaja en el minuto 32. Una asistencia de Dani Fernández a Abraham dentro del área la aprovechaba el gaditano para subir el 3 a 2 al marcador. Poco después un robo de Anuar pudo acabar en el cuarto de los blanquinegros pero Reque desviaba el remate del argentino Augusto. Otra vez Augusto van de Castelle de cerca a pase de Chano pudo marcar. El Oparrulo se puso a atacar con Keita de portero jugador a falta de poco menos de 5 minutos. Rafa López sacaba un peligroso disparo de Adri y también otro posterior de Aitor. El Oparrulo apretaba pero el Ceutí resistía y sentenciaba a falta de 28 segundos tras un robo de Anuar y lanzamiento desde su campo a puerta vacía con el rival atacando de 5 que suponía el 4 a 2 definitivo. El final significaba la clasificación matemática para el playoff del Ceutí ante el delirio de la hinchada caballa. Este año sí el equipo unionista luchará por el ascenso. Pues sí había ganas de playoff y ahí ya una vez metido puede pasar cualquier cosa. La verdad es que el Oparrulo se jugaba sus últimas bazas pero al final el Ceutí fue superior y supo sacar este partido adelante. Un Ceutí que ha dejado ciertas dudas Anuar sobre sus posibilidades en el playoff por si tenemos como referencia los enfrentamientos contra los equipos de la zona alta de la tabla que son los equipos a los que os vais a enfrentar en playoff. No sabemos si ahora mismo sería contra Vurela o será contra UMA. En fin, esas dudas quedan ahí pero como yo digo un playoff es otra historia un playoff es otra cosa y el Ceutí tiene nivel para competirle a cualquiera de esos. Sí, sí, sí. Yo creo que como tú bien dices el playoff es como otra minicompetición dentro de lo que viene siendo la competición grande de la liga creo que el playoff es un partido de tú a tú de saber que no puedes confeder errores porque cualquier error te puede penalizar en el ámbito goleador nosotros estamos preparados desde mi punto de vista creo que estamos preparados en todos los ámbitos tanto en el físico como en el táctico técnico y en el psicológico creo que el equipo va a ir concienciado de que un partido de playoff requiere estar concentrado tener experiencia y bueno sí que es verdad que nuestro equipo tenemos gracias a Dios un grupo de jugadores en el cual tenemos un poco de todo tenemos experiencia tenemos jugadores jóvenes con goleadores tenemos con gente física y bueno sí que es verdad que el equipo que nos toque pues intentaremos trabajar lo menos posible pero sí que es verdad que requiere mucho el tema de cómo queda en la clasificación si tuviera que elegir yo pues yo elegiría estar en la cuarta posición como usted ahora mismo acabar cuarto y jugar contra Burela que va a ser la eliminatoria bueno vamos a ver Anto decía el otro día vamos con esa entrevista que le da igual esto era lo que lo que comentaba el entrenador del equipo unionista hoy creo que buscábamos ese punto de inflexión de meter a la gente de animar a la gente de que tengan ganas de ver el playoff y vernos otra vez en casa y sobre todo el objetivo para lo que estamos aquí para lo que vine yo y para lo que vienen los chicos que era para meter al club en playoff y bueno estamos muy orgullosos muy satisfechos y muy contentos claro eso seguro bueno un partido que no ha sido fácil por otra parte porque también Oparrulo venía a jugarse ya sus últimas bajas y también sabemos que se trata de un gran rival sí para mí Ferrol tiene cuatro o cinco jugadores seguramente de otra categoría y bueno se ha demostrado ha habido muchos momentos que nos ha tocado defender más atrás de lo habitual y han dado la vuelta al partido y bueno sabíamos que era muy complicado pero bueno creo que el equipo ha tenido maludez ha estado creyendo en darle la vuelta y bueno creo que poco a poco hemos ido ganando más confianza y bueno luego llega el último tramo de la defensa del portero jugador que creo que es algo que dominamos muy bien y bueno así se ha visto ha sido un muy buen ensayo a nivel competitivo de cara al playoff y también para la propia afición con esta jornada de puertas abiertas y esa conexión que ha habido entre la grada y el equipo sí creo que ha sido un acierto total que nos ha ayudado y seguramente nos ha dado un punto más que a Cauparrulo y sobre todo bueno dedicarles sobre todo a los que han estado cuando a lo mejor no estábamos tan bien que han venido al pabellón y no hay tanta gente sobre todo dedicarse a esa gente que ha creído hasta el final y también a jugadores o entrenadores que han estado aquí también temporadas atrás que que han puesto su granito de arena para que hoy podamos tener el equipo que tenemos y optar a lo que optamos bueno ahora hay parón y luego dos jornadas más que como las va a afrontar el Ceutip primero esta semana es de descanso de de desconectar de disfrutar de no vernos de ver a la familia de limpiarnos un poco y venir pues a preparar un playoff porque desde el primer día que vengamos vamos a estar preparando ese playoff y tenemos también dos partidos que son de competición que hay que respetarlos evidentemente que los rivales también se juegan cosas y iremos a ganar los dos partidos pero siempre dando un punto y pensando en lo que nos viene que queremos prepararnos lo mejor posible tenemos prácticamente un mes para ese primer partido y y lo vamos a lo vamos a trabajar bien y la victoria encima os ha dado el cuarto puesto porque ha perdido el full energía después de un montón de jornadas yo no sé el Ceutip si prefiere quedar quinto o cuarto enfrentarse a Uma Antequera o a Burela Uma que viene en una trayectoria descendente y Burela que bueno más o menos se mantiene bueno para jugar un playoff tienes que eliminar a los mejores y y lo mismo tienes que ganar a Burela y ganar a Antequera es que no se sabe entonces bueno nosotros lo que queríamos era sí o sí cerrar el objetivo hoy para nosotros era vital era primordial y y sobre todo lo que te digo darle las gracias a los jugadores sobre todo a los que han estado el año pasado que se quedaron también a un punto y además contra Ferrol y bueno pues creo que se han quitado una espinita y y lo que nos venga y el rival que nos toque pues bueno nos da un poco igual pues le daba igual el rival en el playoff a Anto Fernández o por lo menos eso es lo que él dice públicamente también nos quedamos ahora con las impresiones del técnico de Opa Rulo la otra cara de la moneda también en este caso porque se quedaba ya sin opción alguna el conjunto gallego insatisfecho o insuficiente al final pues todo el esfuerzo que hemos hecho con un viaje tan duro como este una pista tan complicada un rival tan tan duro y competente como ese que es una eficacia de un tipo pues al final creo que insatisfecho e insuficiente en cuanto al partido pues al final creo que la diferencia ha estado en la eficiencia el acierto de cara a portería en la primera parte y en la segunda parte la primera parte de ellos las que han tenido las han tenido un porcentaje de acierto muy alto y al final creo que este deporte se canta por esto y en la segunda parte aunque nosotros apretamos nos metemos en el partido conseguimos empatar y tenemos muy buenos minutos en la pista creando dudas en ellos generando esa incertidumbre que llegan momentos en los que tenemos arreones de poder meter el tercero de poner los problemas por delante pero al final pues lo que digo es un juego de aciertos en nuestro mejor momento quizás cuando encajamos ese 3-2 y al final pues con los tres jugadores esa moneda al aire que en este caso tuvimos ocasiones pero cayó cruz y al final pues sentencia en el partido con el 4-2 La verdad es que lo tenías ya muy complicado a pesar de haber ganado aquí pues la verdad es que parecía que toda la ventaja la tenía el Ceutín no obstante como bien dices tu equipo ha dado la cara y lo ha intentado hasta el final Sí, bueno creo que en este deporte hasta que las matemáticas digan que no que en este caso ahora dicen que no antes la ilusión estaba intacta al final hay rivales que están jugando la vida hay enfrentamientos entre zona alta y zona baja que el rival de zona baja se está jugando la vida están dejando muchos puntos atrás de zona alta lo hemos visto nosotros con Castellón hemos visto Autoridad con Burela otra vez con Castellón pues ese tipo de enfrentamientos te daban esa ilusión de poder meterte ahí estaba claro que era difícil pero al final lo que le pedían a los chicos todas las semanas era mantener esa ilusión por una afición por un escudo y al final por nuestro trabajo nuestra dedicación y debíamos mantener esa ilusión en tanta hasta que las matemáticas dijesen que no ¿Y el Ceutí que te ha parecido? ¿Lo ves con opciones de ascenso? Pues la verdad que lo que digo de Ceutí creo que es la plantilla más completa si no es la más completa de la categoría tienen jugadores de mucho criterio de mucha calidad de mucho nombre y muchos años en segunda división creo que en ese aspecto es un equipo muy compacto también sí que es verdad que tuvo muchos altibajos durante la temporada y yo creo que también es del año pasado al final te vienen dos años seguidos fuera del playoff esa ilusión a veces la pierdes o esa incertidumbre durante la liga pero creo que en el equipo y luego un playoff pues al final lo hemos vivido el año pasado es una lotería al final son muy pocos partidos se puede decidir en cualquier mínimo detalle cualquier mínimo rol entonces creo que con una plantilla como Ceutí una pista como esta que es muy complicado ganar aquí pues creo que es cierto candidato a conseguir ese ascenso Las palabras de Nacho García el entrenador de Oparrulo con el que volvió a Ceuta Lucas Franchini el jugador ítalo-argentino que jugó dos temporadas llegando como refuerzo en el mercado de invierno en el Ceutí vamos con los resultados de la jornada la vigésima octava la antepenúltima en esta segunda división elegido nueve Full Energía Zaragoza tres resultado que ha permitido que el Ceutí escale una plaza Barça Athletic uno Real Betis B uno Burela cuatro Sala cinco Martorell tres el Burela que ahora mismo recuerden sería el rival del Ceutí en playoff Ibiza dos Levante dos Ceutí cuatro Parrulo dos Menjibar dos Bisontes dos Leganés dos Melistar dos Melistar próximo rival de la Unión Africa Ceutí un partido que se va a jugar el sábado a las doce y media pero no de esta semana sino de la que viene ese es el horario de ese partido Leganés dos Melistar de Melilla como hemos dicho dos y Sala diez Zaragoza siete Uma Antequera dos en el gran partidazo de la jornada que al final confirma ese primer puesto del conjunto Maño vamos a ver la clasificación con el Sala diez ya ascendido a primera división el equipo zaragozano que pedazo de temporada como la estaba haciendo el Uma Antequera pero el Uma al final se ha descolgado y se va a tener que conformar con el playoff como segundo clasificado el tercero es Burela con cincuenta y seis el Uma ya tiene garantizado ese bueno le faltaría un punto para tener garantizado ese segundo puesto Burela tercero Ceutí cuarto con cincuenta y ahora está detrás el Full Energía Zaragoza en la quinta posición así que los playoff serían Full Energía Zaragoza Uma Antequera por ese orden además y Ceutí Burela jugando el primer partido en casa el equipo caballero luego los ganadores de las semifinales jugarían la final por la otra plaza de ascenso además de la que ha conseguido el Sala diez ya se quedaron sin opciones Ejido Oparrulo y Sala cinco Martorel vamos a la parte baja también está ya libre de cualquier peligro el Melistar el próximo rival del Ceutí luchando por la permanencia el Leganés que tiene veinticinco que va a ser el último visitante del Guillermo Molina en la liga regular y en defenso el Betis B con veintitrés el Bisontes Castellón con veintiuno y el Mengíbar con veintiuno bueno Anuar me has dicho que aunque el Ceutí ya está clasificado por lo menos tú quieres terminar en la cuarta posición para ello hay que competir esos dos partidos aunque ya no os juguéis el gran objetivo y además perdona hay un equipo sobre todo el Leganés que está ahí luchando por la permanencia y el Ceutí lógicamente no va a querer beneficiar ni perjudicar a nadie Exactamente yo creo que como tú bien dices ya te he dicho anteriormente creo que a pesar de los dos partidos que nos quedan creo que también nos viene bien para preparar el tema del play-off al partido que nos toque contra el equipo que toque pero sí que es verdad que a nivel psicológico el equipo creo que los dos partidos que quedan son muy importantes porque esos dos partidos si los ganamos más este de Paruelo son tres seguidos ganando y creo que eso nos afianza un poco más a nivel de confianza para afrontar el play-off pero sí yo con el tema de Leganés que al fin y al cabo es complicado un equipo que la última jornada se puede jugar el descender o no descender es una situación complicada y bueno yo espero y deseo que la última jornada ya Leganés esté salvado y que no tengamos aquí nada que jugar ninguno de los dos y que el Ceutí sea cuarto exactamente pues que sea lo que tenga que ser Anuar muchas gracias por acompañarnos en Club Deportivo mucha suerte y a por ese ascenso a ver si es posible ver al Ceutí en primera ojalá después de tantos años de nuevo un equipo de Ceuta en primera de futbol sala la temporada que viene mucha suerte despedimos ya a Anuar Maimón vamos a seguir con Futbol Sala vamos con el filial juvenil de la Unión África Ceutí el Deportivo que jugaba esta semana en casa y que ganaba su partido de competición una división de honor juvenil donde el puerto también ganó fuera y sigue líder el Deportivo Ceutí de la división de honor de futbol sala sigue imparable se impuso 4-3 al Sporting Almería en la pista del Guillermo Molina en un partido más ajustado en el marcador que en el juego Mario por dos veces ponía en ventaja a los locales pero los almerienses lograron limar diferencias yéndose al descanso 2-1 en la reanudación de nuevo el conjunto deportivista amplió la distancia pero otra vez los visitantes redujeron la renta 3-2 para meterse de nuevo en el partido Santaella máximo goleador del filial juvenil del Ceutí y del grupo quinto con 47 dianas en 23 partidos hizo el cuarto el Sporting que seguía atacando de 5 logró el 4-3 en el último minuto sin apenas opciones para aspirar a algo más victoria que consolida al Deportivo Ceutí en la segunda plaza los de Sergio Bermúdez aventajan ya en 5 puntos al Márquez de Nervión que cayó en la pista de Rusadir perdiendo la tercera posición en favor del Terceto de Granada el Deportivo Ceutí llega lanzado al tramo final del campeonato el puerto supera en 7 puntos al Deportivo con 4 jornadas aún por disputarse en la penúltima ambas escuadras medirán fuerzas la próxima jornada los deportivistas visitarán la pista del Torremolinos en puestos de descenso eso va a ser el sábado a las 12 y media ese partido entre el Torremolinos y el Deportivo Ceutí el puerto recibirá al Gamarra el sábado a las 12 en la Libertad ahí tienen los marcadores de la jornada 26 ese Ceutí 4 Sporting Almería 3 y la victoria del puerto por 1-7 ante elegido futsal como ha dicho Jorge todavía queda un puerto deportivo antes de que acabe la liga vamos a la clasificación que lideran los portuarios con 60 a 10 está el Deportivo Ceutí en la segunda posición los dos podrían jugar el campeonato de España en las últimas posiciones Virgili Torremolinos y Malacitano y ahora segunda división femenina de fútbol Sala donde tenemos a otro equipo de Ceuta luchando por el playoff de ascenso en este caso el Camoens que incluso ha escalado un puesto en la tabla de clasificación queda también ya muy poco cinco jornadas y el Camoens quiere una plaza en esa fase de ascenso El líder Lal Gaida se vio sorprendido por la determinación y el buen juego del Ceuta que maniató por momentos al conjunto murciano dos goles en la primera parte llevaron a las locales a vestuarios con cierta tranquilidad renta que se amplió en la segunda mitad con un nuevo tanto de Claudia a cinco minutos del final antes ninguna de las dos escuadras fue capaz de alterar el luminoso durante la reanudación con 3 a 0 para el Ceuta y poco tiempo para la conclusión todo parecía hecho pero Lal Gaida demostró porque es el primer clasificado y apretó de lo lindo a las Ceutíes con un primer tanto de María Valverde máxima realizadora del grupo y un segundo ambos a dos minutos del final el conjunto Ceutí supo defenderse bien con las pimentoneras volcadas y mantuvo la victoria a un triunfo que las refuerza en la sexta plaza en puestos de Copa de la Reina el Ceuta es el segundo equipo que logra vencer al Al Gaida en lo que va de liga que en la ida superó las de Víctor Cachón 3-1 quedan cinco jornadas para el final de la competición regular de ellas el combinado caballa tiene asegurada una victoria 6-0 contra el ejido retirado de la competición la próxima jornada visitan la pista de Almagro Almagro Ceuta femenino el sábado a las 5 de la tarde y Camoens Alacant el sábado a las 6 en el Guillermo Molina hemos visto el resumen del partido del equipo que jugó en casa esta semana que fue el Ceuta femenino que está en zona de Copa de la Reina mientras que el Camoen lo vamos a ver ya después de ese tablero de resultados en puestos de playoff La Al Gaida que sigue líder 63 Guadalcacín segundo 55 el Camoens que se ha colado tercero con 51 el Chilo Eches cuarto con 50 el Camoens que se enfrentaría al Guadalcacín en un playoff de ascenso hipotético si ahora mismo terminase así la competición en la plaza de Copa de la Reina sexto el Ceuta femenino últimas posiciones para Alcantarilla B Albacete Villacañas y el retirado elegido vamos con más cosas ahora Waterpolo jugaba fuera de casa el caballa otro equipo ceutí que va a luchar ya seguro porque ha conseguido la clasificación matemática por el ascenso a la división de honor masculina de este deporte de Waterpolo ganó en la piscina del Premiá vamos con los resultados de la jornada el equipo de Peter Cubisco que ha reaccionado a tiempo ganaba por 9 a 11 en ese partido ante el Premiá el resto de la jornada vigésimo primera Molins de Rey 13 Waterpolo Navarra 8 Helios 8 Horta 14 y el partido que favorecía también al caballa Montjuic 8 Waterpolo Turia 6 con esa combinación de resultados la victoria del caballa la derrota del Waterpolo Turia ya el caballa clasificado esa misma tarde del sábado el Montjuic el primero con 31 Horta 26 Helios 25 y caballa en esa cuarta posición de playoff con 20 puntos en las últimas posiciones están el Molins de Rey el Premiá y el Waterpolo Navarra al caballa le queda un partido solamente para terminar la liga pero ya intrascendente porque como hemos dicho está clasificado para el playoff de Ascenso para intentar volver a la división de honor y en balonmano terminó ya la temporada para nuestros representantes la división de honor plata femenina el Estudiantes que ha debutado esta temporada en esa difícil competición y lograba la permanencia con varias semanas de margen jugaba ya su último partido de la liga ha sido este pasado sábado con derrota por la mínima 25-24 ante el UCAM Balonmano Murcia en el pabellón San Basilio las del Arby Amet que despedían así su primera temporada en esta categoría donde han logrado la permanencia con varias jornadas de antelación y han acabado en la undécima posición a nueve puntos del descenso perdieron a falta de cinco segundos este partido en la cancha del UCAM Murcia la verdad es que tuvieron un mal final de partido con un parcial ahí de 4-0 que les terminó costando la derrota a las Ceutis pero ya lo tenían todo hecho desde hace semanas así que final de temporada con esa posición para el Camoens la permanencia y nuestro enhorabuena para toda la familia de este equipo el Estudiantes que ha conseguido su objetivo que no era otro que quedarse en la categoría ahí tienen los resultados con ese marcador del Estudiantes ese 25-24 en la pista del balonmano UCAM Murcia la clasificación final con el primer puesto para el Adesal de Córdoba que ha sido el dominador con mano de hierro 52 puntos segunda posición para el Monte Quinto Ciudad de Dos Hermanas el Estudiantes que ha terminado en la undécima plaza lo vamos a ver con 17 puntos el único que desciende es el Ciudad de Granada con 8 repasada toda la actualidad de nuestros distintos representantes en categoría nacional nos quedamos ahora ya en el tramo final del programa con otros acontecimientos deportivos del fin de semana en concreto con esa tercera carrera Intercontinental Race de ciclismo de montaña que se celebraba con una etapa en Ceuta el sábado y otra ayer domingo en Castellar de la Frontera en el campo de Gibraltar había habido una marcha previa a Marruecos no competitiva el viernes el gran aliciente en esta edición ha sido la presencia aquí en nuestra ciudad del ilustre ex ciclista profesional ganador de un Tour de Francia de dos vueltas a España entre otras pruebas Pedro Delgado Perico Delgado que ha dejado constancia de su simpatía y de lo que todavía sigue arrastrando entre los aficionados la figura de este gran ciclista en estos días que ha estado aquí en Ceuta vamos primero porque tenemos también palabras del propio Perico Delgado con el resumen de lo que ha sido esta tercera Intercontinental Race Francisco José Rosas en categoría masculina y Tamara Tapia en femenina se proclamaron vencedores de la tercera Intercontinental Race MTB tras la disputa este domingo de la segunda y última etapa con salida y meta en Castellar de la Frontera en Cádiz tras imponerse en la primera etapa en Ceuta ambos ciclistas volvieron a estar entre los mejores para adjudicarse la victoria final Francisco José Rosas y Tamara Tapia fueron los ganadores de la primera etapa celebrada el sábado en Ceuta tras la novedosa marcha cicloturista del viernes en territorio marroquí los hermanos Sergio y Carlos Guzmán del Club Deportivo San Urbano se impusieron en parejas y el Club Deportivo Tú Entrenas fue el ganador por equipos Francisco José Rosas invirtió una hora 17 minutos y 38 segundos en recorrer los 33 kilómetros de la denominada etapa África con salida y meta en la plaza de África y que se desarrollaba por los montes de García Aldave el segundo clasificado fue José Luis Gutiérrez del Club Deportivo San Urbano a solo un segundo del vencedor en categoría femenina el triunfo fue para Tamara Tapia que marcaba un crono de una hora 52 minutos y dos segundos en la categoría e-bikes se imponía Antonio Roncero Herrera con una hora un segundo unos 130 corredores tomaron la salida desde la plaza de África entre ellos el mítico ex ciclista profesional Pedro Delgado ganador del Tour de Francia y de la Vuelta a España que participaba en la carrera para dar visibilidad a la asociación Asdent que lucha contra la enfermedad de Dent tras la salida de la prueba se celebró en la zona de la plaza de África y la Gran Vía la Intercontinental Kids consistente en un dual-long para las categorías inferiores la segunda y definitiva etapa de la tercera Intercontinental Race se celebraba el domingo en la población gaditana de Castellar de la Frontera para decidir los vencedores finales la denominada etapa Europa fue sobre un recorrido de 45 kilómetros en una llegada al sprint la clasificación de esta segunda y decisiva etapa estuvo liderada por Alejandro Gainza que invirtió una hora 39 minutos y 46 segundos por delante de Félix Serrano con una hora 39.47 y Francisco José Rosas con el mismo tiempo así las cosas y tras contabilizar los registros de la etapa de Ceutilla de Castellar el ganador de la clasificación general fue Francisco José Rosas en la categoría femenina la primera en la meta de Castellar fue Diana da Costa con un crono de dos horas nueve minutos y cuatro segundos seguida por Tamara Tapia con dos 17.08 sumadas las dos etapas el triunfo final fue para la barreña Tamara Tapia en E-Bikes la segunda etapa la ganó Williams José Requena con una hora 38 minutos y 25 segundos proclamándose vencedor de la general el barreño Antonio Roncero y como hemos dicho el gran Perico Delgado estuvo en Ceuta el viernes y el sábado fue el auténtico centro de atención de esta tercera Intercontinental Race un ganador del Tour de Francia además también de la Vuelta a España en dos ocasiones y desde hace años desde que dejó el ciclismo comentarista habitual de ciclismo en televisión española un Perico que participó en la prueba que lo suyo no es el ciclismo de montaña ya saben que es ciclista de carretera pero también de vez en cuando hace mountain bike y en este caso pues se tuvo que meter ahí por senderos complicados de la zona de García Aldave y llegó a meta con muestras de haber sufrido una caída pero con muy buen sentido del humor ¿Y qué sangre aquí? ¿Qué ha pasado? Había unos tigres ahí atrás o eran gatos no, a mí me han parecido tigres una pelea he tenido ahí que no te fue en la vida Perico Evelyn ¿Cuál ha aparecido en la etapa de hoy? Ah, muy bien yo creo que había hecho de funcionar como de la ¿Los senderos? Los senderos sí pero las traideras las traideras bueno ha sido fatal la primera vez de mi vida así que he aterrizado un par de veces pero he salido y eso ¿Encima está cayendo? Hombre, claro ya que viene una ceuta hay que salir con un pack completo no voy a quedar en la media Pues como decía Perico se llevó el pack completo caída incluida aquí en nuestra ciudad un Perico delgado cuyo la verdadera razón por la que ha venido aquí a Ceuta ha sido para estar en la carrera apoyando a la asociación ASDEN que lucha contra una enfermedad rara la enfermedad de DEN él lleva años apoyando a la presidenta de esta asociación y en esta ocasión no quiso faltar a la cita en la Intercontinental Race un Perico junto con la presidenta de ASDEN que atendieron a los medios antes de la prueba Yo creo que este tipo de pruebas ciclistas que se vive ocio deporte y turismo realmente pues siempre es algo atractivo afortunadamente hay muchísimas y si si hay alguien culpable de que hoy esté aquí es mi amiga Eva y la asociación ASDEN que bueno estamos yo como mucha más gente luchando contra la enfermedad de su hijo una enfermedad de DEN una enfermedad rara y es la que bueno ella es su tercera participación me ha dicho que aquí tratáis muy bien a todo el mundo me lo imaginaba pero bueno ha sido ella la que realmente ha hecho el empujón final para que yo esté aquí o sea casi más que hable ella yo estoy aquí a lo mío que es dar a los pedales pasármelo bien hacerme fotos con los participantes y disfrutar de la bicicleta en un territorio que bueno en Ceuta yo creo que no he estado nunca pero bueno sí que como hoy ha sido más Marruecos sí que ya había estado en Marruecos en varias ocasiones así que bueno pues para mí ha sido un lugar a descubrir y disfrutarlo que es lo que estoy haciendo estos días en ciclismo hay rampas en todos los sitios o sea yo creo que hasta en Holanda que fíjate que o los Países Bajos que sabemos todos o tenemos que es un terreno llano bueno pues hay una de las grandes clásicas de ciclismo con esos muros esos berg que llaman ellos que son duros aquí si hay un muro o un repecho allí que vamos o sea Ceuta ya se la ve tampoco que sea llana así que subidas duras hay y bueno que es lo que quiere también la gente castigar un poquito el cuerpo que eso luego te da un punto de energía extra una vez que has comido y bebido Ceuta por su tamaño yo lo que veo es una etapa prólogo o bueno ahora ya no hay etapas prólogos pero sería la primera etapa o la última de la Vuelta a España lo digo esto porque muchas veces sería una contraló una contraló individual una contraló por equipos que podría ser de 20-30 kilómetros colapsaría la ciudad pero yo creo que lo bueno que tiene la Vuelta a España es la capacidad mediática que tiene a nivel internacional y no solo ya pondría a Ceuta en el mapa se puede decir en Europa sino lo haría a nivel mundial eso sería muy positivo y o sea yo lo que veo de diseño sería una crono si fuese final de vuelta individual sería y si fuese inicio de la Vuelta individual o por equipo se podría hacer pero sobre todo por la distancia o sea yo creo que sacar de aquí 160 o 180 kilómetros me cuesta trabajo encontrar que a lo mejor alguno diría pues podría ser dando vueltas pero bueno tampoco me voy a meter en un charco que al no conocer perfectamente el territorio me costaría diseñar pero si la idea yo creo que sería podría ser esa por tercer año consecutivo estamos aquí en la Intercontinental Race la lucha por la enfermedad de Edén llevamos 14 años que hace que nació mi hijo Nacho nace con una enfermedad rara incurable y como padres nos negamos a esa situación montamos a Edén con el objetivo de tener un tratamiento para Edén y para todos los enfermos de Edén la Intercontinental nos abre una puerta para negociar con Coordinadora Solidaria nos abre una puerta para negociar con el gobierno de Ceuta nos abre una puerta para muchas colaboraciones que en este momento nos pueden aportar un capital para la lucha de la enfermedad de Edén y para esos avances por eso hoy la tercera vez que estamos aquí aquí se nos abre la puerta como dice Perico de una manera espectacular y le he dicho Perico tienes que venir conmigo tienes que venir a Intercontinental tienes que estar allí conmigo que las acciones que hagamos por Nacho allí se multiplican por mil nos esperamos a todos en Asden y que la lucha de la enfermedad de Edén dé la vuelta al mundo como lo está haciendo y que cada vez seamos más que luchemos por la vida que en definitiva es la investigación pues la verdad es que una prueba que también tiene esa vertiente solidaria esta Intercontinental Race y ojalá que Asden pues siga recaudando muchos fondos para la investigación de esa enfermedad rara como otras que existen y que todas puedan ir teniendo una cura dejamos ya el ciclismo para terminar con una rueda de prensa que hemos tenido hoy aquí en la ciudad por la mañana en el Palacio de la Asamblea concretamente se ha presentado el Campeonato del Mundo de Pesca Marc Costa Duos que se va a celebrar en Ceuta y que va a tener la presencia de 11 países es una actividad que no solo tiene reflejo en deporte que por supuesto lo tiene al ser un campeonato del mundo pero también tiene repercusión turística importante y estos son los eventos que nosotros nos gusta mucho que queremos apostar y que queremos apoyar en este mundial participarán entre 10 y 11 países del mundo desde Sudáfrica a mi Italia así que estamos muy orgullosos porque se trata de tener en Ceuta entre 150 y 180 personas que estarán aquí visitando la ciudad y viviéndola no solo por un día o dos días sino están aquí alrededor de 10 días Estamos hablando en cifras de unas 1.500 2.000 pernoctaciones con un gasto medio diario entre 150 a 170 euros por persona incluido el hotel esto quiere decir que el impacto económico va a superar los 200.000 euros creo que para la ciudad es importante el éxito está garantizado no solo a nivel deportivo sino también yo creo que a nivel de impacto económico que es pues eso una de las estrategias y de los ejes que desde el gobierno queremos trabajar Yo me acuerdo del primer campeonato que hicimos en 2021 que fue de spinning campeonato de España de spinning que fueron 30 o 40 participantes y ahora estamos hablando de un mundial con 11 países y 150 personas cerramos el año pasado con un campeonato de España que tuvimos que cerrar las inscripciones porque no nos cabía más gente en Ceuta y eso significa que la gente viene a Ceuta nos lo transmiten que no es lo que piensan no es la imagen que ellos tienen y cuando vienen aquí pues la verdad que es completamente diferente les encanta Ceuta les encanta la gente de Ceuta les encanta comer la comida de Ceuta y les encantan las playas de Ceuta entonces yo creo que este mundial son 11 países pero si tenemos otra oportunidad de hacer otro estoy seguro que no pasan que no pasan ese 11 van a ser muchos más es un mar Costa Duos quiere decir comúnmente conocido como surfcasting se pesca desde playa son cañas de 4 metros 20 cada una y se lanza bueno se lanza con un plomo de 120 130 gramos intenta ir lo más lejos posible porque cuanto más lejos hay más peces y se pesca desde tierra el consejero de deporte Nicolás Sequi el director general de deporte Sergio Aguilera y Mediamín el presidente de la federación de pesca de Ceuta que presentaba ese mundial que se va a celebrar en nuestra ciudad recuerden del 27 de abril al 3 de mayo esas son las fechas 11 países participantes se nos acabó el tiempo muchas gracias por su atención como siempre más deporte durante toda la semana aquí en radio televisión Ceuta en nuestros servicios informativos en el silbato el viernes con la previa del fin de semana el lunes vuelve Club Deportivo muy buenas noches que es joven que es joven voy a estar No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.